Música Hola a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Mirad, no se cuanto hace, ni cuantas veces me lo habéis pedido ya Pero estamos en un nuevo Sims por el mundo Si, por fin, aleluya Creo que el último, que por cierto fue el de Irlanda Fue como hace 3 meses, más o menos, si Bueno, pues ya toca hacer a Miss Colombia Me encanta, o sea, además me lo lleváis pidiendo 3 meses Y no se por que motivo, pero es la que más me pedís Colombia, también pedís mucho Brasil Bueno, yo tengo ahí mi lista hecha Y poco a poco irán saliendo, así que no preocuparse Pero bueno, tenía muchas ganas de hacer a Colombia Y aquí está Y además, mucho me lo habéis pedido por algo que pasó en el año 2015 Creo que fue en el 2015 Recordad Aquella escena maravillosa Cuando el presentador fue a decir Quien ganó Miss Universo Que dijo Colombia Y resultó ser Filipinas La pobre creo que se llamaba Ariadna Gutiérrez Quien fue coronada erróneamente Miss Universo Madre mía, aquello fue la hecatombe Fue meme en Twitter durante todo el año Pero bueno, fue maravilloso En fin Vamos a hacer una enumeración de las Sims por el mundo Que llevamos hechas hasta ahora ¿Vale? Pero antes quiero nombraros aquí a mi querida Sandra Milena Vargas Que es como se llama la querida colombiana que estamos viendo Todos los outfits, el contenido personalizado y todo Lo vais a tener abajo en la descripción del vídeo Como siempre en un documento de Google Enumerado para que os podáis descargar si os gusta lo que queráis Pero, no obstante, esta semana Creo que hacia el jueves o viernes Ya veremos que día Habrá un nuevo favoritos del mes de diciembre ¿Vale? Con todo el contenido personalizado nuevo que ha salido Que por cierto, el mes de diciembre ha sido un mes bastante bueno En cuanto a contenido personalizado de calidad y de contenido Creo que está súper bien Y por ejemplo, este peinado es nuevo El eyeliner es nuevo El labial también es nuevo El contorno, un montón de ropa Bueno, también visteis en la semana pasada En que fue, en que vídeo que os comenté Además que había un montón de nuevo contenido En el desafío Bueno, no me acuerdo Pero bueno, hay mucho contenido Y os lo voy a enseñar Porque merece mucho la pena Vamos a hablar de los Sims por el Mundo Que llevamos hasta ahora Sé que me vais a pedir algunos de los que ya están hechos Porque siempre me lo pedís Así que abajo os voy a dejar la playlist ¿Vale? De... Mirad ese vestido ¡Me encantó! Es el que le he puesto de diario, ¿vale? Ese, ese, es maravilloso Me encanta Bueno, los que tengo hechos hasta este momento Que vais a tener abajo en la playlist Para, si los queréis ver Son Corea África Grecia Egipto Francia La India Argentina Japón España Hawái Rusia Marruecos México Venezuela Irlanda Estos son los que tengo hechos hasta ahora Que son 15 Y este es el número 16 El 16 que será Colombia Y el próximo No sabemos cuándo será Probablemente sea la semana que viene O la otra O dentro de un mes O mañana No lo sabemos Pero el próximo llegará No os preocupéis Me encanta Hacer esta serie Ya la llevo haciendo muchísimo tiempo Y es que me encanta Aunque es bastante complicada ¿Vale? Porque Hay que hacer un pequeño estudio Del país en concreto Como son las mujeres de ese país Que homo se visten Etcétera Así que esto va enfocado A, ya os digo Miss Universo A una Miss De los diferentes países Del mundo Con caracterización De el mismo Vais a ver ahora Estamos en el de formal ¿Vale? Le estoy poniendo uno normalito Pero está buscando El traje típico de Colombia Que por cierto es muy bonito Y hay varios tipos ¿No? Pero no he encontrado así Nada de contenido personalizado Que se asemeje Pero Hay algo Que me parece Que se parece Un pelín Pero solo un pelín Y muy de lejos Al traje típico Que es algo Como esto Ya sé que no tiene nada que ver Para los colombianos Que sois expertos Ya sé que no tiene nada que ver Pero se le da un aire Entonces he querido Ponérselo además En ese color amarillo El que también tiene La bandera de Colombia Pues me ha parecido Muy bonito Y creo que ese peinado Por cierto es maravilloso Es nuevo Y me encanta Es genial Y bueno Creo que el de diario Los dos de formales Son los que más me gustan Luego ya pues le pongo Los típicos Pues el de deporte El de Irse a dormir El de El de fiesta Y el de Pues el del baño Por cierto El de irse a dormir El del baño Me parece que no Pero el de irse a dormir Es No si también El del baño también El de irse a dormir Y el del baño Son nuevos Y es una maravilla Porque me he descargado Esa lencería Que la estoy amando ¿Vale? Es súper bonita La vais a ver Esa Mirad Que auténtica maravilla La skin que le he puesto Es la skin de Kylie Jenner ¿Vale? Hice un vídeo de skins Hace relativamente poco Dos o tres semanas Tenéis mis skins para descargar Y os comento cuáles son Mis creadores favoritos ¿Vale? Para que los tengáis vosotros Por cierto Estáis disfrutando De la cumbia Que está sonando O sea Yo soy muy fan De la música latina Y sobre todo De la cumbia Me encanta Y sé bailarla ¿Vale? Pero no me pedís Que la baile Porque no la voy a bailar En vuestra vida Pero sí Me encanta Es maravilloso Así que nada chicos Vamos a estar terminando Espero que os haya gustado Un montonazo Este nuevo Sims por el mundo Ya están de vuelta Con este nuevo año Así que bueno Dejaré un buen like Un comentario Decidme si os ha gustado Y que autuendo Es vuestro favorito Y nada Nos vemos en el próximo Sims por el mundo Dejaré un buen like Ya sabéis Siempre es bienvenido Gracias a todos Por suscribiros Os quiero un montón Y hasta la próxima Mua Y hasta la próxima Chau Chau